Los indígenas en Colombia La población indígena representa aproximadamente el 4.4% de la población nacional. Se reconoce la existencia de más de 115 etnias indígenas en Colombia. En el país se hablan 64 lenguas indígenas y una diversidad de dialectos que se agrupan en 13 familias lingüísticas. Los departamentos con mayor proporción de indígenas son Baupés, Guainía, Bichada, Amazonas, La Guajira y Cauca. Entre los principales grupos indígenas tenemos Los guayús, los emberas, los arhuacos, los nazas, los motilones, los tucanos, los guavíos y los huitotos. Los guayú. Los guayús o guajiros son indígenas de la península de la Guajira. Los envera. Es un pueblo amerindio que habita en algunas zonas de la región del Pacífico. Los arhuacos. Son un pueblo indígena que habita principalmente en la Sierra Nevada de Santa Marta. Los nazas. Habitan el departamento del Cauca, en la zona andina del suroccidente de Colombia. Los motilones. Los indígenas barí o motilones son un pueblo que habita principalmente en el norte de Santander. Los tucanos. Son un grupo étnico de las selvas del departamento colombiano del Baupés. Los guaybos. El pueblo guayibo está distribuido entre los llanos del río Orinoco, entre Apuré y Guaviare. Los huitotos. Son un pueblo indígena que habita en la zona de la Amazonía colombiana. Espero que este contenido te haya sido de gran utilidad. Recuerda quedarte para aprender sobre las otras etnias de Colombia. No olvides suscribirte. Hasta pronto.